Y vale mis panas, estamos aquí con las razones por las cuales debes ver Better Call Saul Eso rimó y no la tenía preparada A ver, los pongo en contexto porque yo creo que amerita Por allá por el 2008 empezó a transmitirse una serie que se llamaba Breaking Bad Tuvo mucho éxito, ganó varios Emmys y tal Se transmitió hasta el 2013 Esa serie de Breaking Bad narra la historia de un capo de las drogas Así a grandes rasgos te los digo Y es muy buena, tiene mucho drama Los personajes increíblemente construidos En la segunda temporada apareció un abogado llamado Saul Goodman Que es el protagonista de este spin-off que estamos hablando Que se llama Better Call Saul Ok, ese personaje en Breaking Bad en la serie original del 2008 Llamó mucho la atención, era un personaje pintoresco Tenía un peso encima en la serie Aparte que cuando yo lo vi por primera vez Pensé que iba a traicionar a los protagonistas de Breaking Bad en algún momento Pero yo al verlo tan leal, porque si es leal el sujeto Le daba una profundidad increíble Entonces daba como un aire de misterio Entonces oye, cuando terminó Breaking Bad Empezaron más o menos a maquinar como podría ser La aparición en una serie propia de este sujeto Y fíjate tú que me sorprendió bastante Brutal Y aquí voy a compartir con ustedes algunas cosas que han sido geniales Voy a tratar de no dar spoilers Primero que nada la serie es entretenida Si viste Breaking Bad, esta no te va a decepcionar en ningún momento Porque realmente está a la altura No tiene nada que envidiarle a Breaking Bad No necesita hacerles referencia a Breaking Bad Para que tenga peso Porque el personaje tiene su propia historia desligada De Breaking Bad hasta cierto punto Porque si es cierto que como es una precuela Cada vez que van avanzando los años se va acercando al inicio de Breaking Bad Pues si es cierto que van apareciendo ciertas sorpresillas Pero al principio de la serie Corre por sí mismo Es un carro con su propio motor La introducción de varios personajes es magnífica Todos los personajes tienen una razón de ser Todos los personajes tienen un motivo Lo podemos ver en el hermano del protagonista Que tienen unos giros de tuerca increíbles La novia del protagonista es un personaje femenino Extremadamente bien logrado Oye que los personajes femeninos A mi me encantan cuando están bellamente maquinados Podemos tener el ejemplo de la Gerta en Vikingos Que es un excelente personaje femenino Algunos personajes de Juego de Tronos También son super maravillosos siendo mujeres Y aquí las mujeres no dejan nada que desear Están perfectos, los personajes tienen su motivo También es cierto que incluyen personajes de Breaking Bad Al cierto punto de la serie, claro que van a aparecer Y en cierto modo es más divertido ver Breaking Bad primero Pero bueno, ya después vamos a hablar de eso Algo curioso es que aunque tú sepas el final En cierto modo de algunos de los personajes que van apareciendo Algunos de los personajes que ya vimos en Breaking Bad Te ponen en suspenso Es que cuando tú ves Breaking Bad Tienes como un solo norte Que son los protagonistas de esa serie en particular Y esta Better Call Saul lo que hace es expandir ese mundo mucho, mucho más Y es algo curioso porque yo dije en mi ignorancia Antes de yo poder tener Netflix Yo dije, oye, a lo mejor Better Call Saul es la serie del abogado Y luego hacen la serie de Tuco, por ejemplo Y luego hacen la serie de Mike Para los que vieron Breaking Bad sabrán de lo que estoy hablando Pero no, o sea, realmente todos están englobados aquí No creo que sea un spoiler porque Ya te dije, ya van cinco temporadas Creo que máximo van a ser seis Pero ya van cinco temporadas Y yo creo que la gente se lo veía venir de leguas, eh De leguas Y muchas cantidades de sorpresas Más que las sorpresas ligadas con la historia original Ligadas con los trasfondos de los personajes Es una vaina magnífica Los planos que te maneja la serie Son totalmente estupendos Usan los planos generales muchas veces Y lo hacen con una fineza Que yo no me la puedo creer O sea, es que se ve espectacular, hermano La fotografía de Better Call Saul Es que está igual a la de Breaking Bad Es que no tiene nada que envidiarle No quiero decir que sea mejor o peor Pero es que no tiene nada Es que es igual de buena ¿Me estás entendiendo? El suspenso está ahí Las risas están ahí Todo está ahí Otra cosa es que no te dicen Te lo muestran ¿A qué me refiero con esto? Sí es cierto que esta serie Al igual que Breaking Bad Tiene unos reflejos de rompecabezas, you know O sea, te dicen algo al principio Y luego te lo resuelven Como a mitad del capítulo Pero en el buen sentido, ¿no? O sea, te dan chance de que lo pienses De qué pudo haber pasado Y ¡pum! Te lanzan lo que pasó Pues aquí es exactamente lo mismo Te ponen una situación Y ya luego te la resuelven Y ni siquiera te la resuelven diciéndotelo O sea, no es como que Oye, vamos a suponer Aquí hay azúcar Y este azúcar se pierde Y luego vemos que una limonada Está muy dulce Entonces ya sabemos Dónde estaba esa azúcar ¿Me entiendes? Ya sabemos dónde fue a parar esa azúcar No te dicen que la limonada está dulce Por la azúcar que falta Te respetan como espectador Y dejan que tú mismo saques tus conclusiones A pesar de que te lo muestran claramente Pero no te insultan diciéndotele Oye, tú eres estúpido Y te lo voy a decir a la cara Lo que está pasando aquí en esta escena No, eso me encanta Es magnífico Los saltos temporales No creo que sea un spoiler decirlo Porque ya en el segundo uno Del primer episodio pasa Que te muestran Qué es lo que ocurre con Saul Goodman Después de Breaking Bad Si es cierto La serie no se está abarcando ahí En algunos episodios Te ponen pequeños fragmentos De lo que pasó después De Breaking Bad No es lo más común Pero sí pasa Así que Te llevan una experiencia Bastante, bastante buena Y bonita Algo que es bueno Es que no es solo La historia de Saul Eso es una cosa Que siempre me tiene preocupado No solamente porque sea una precuela Porque ya te digo Que yo no conozco muchas precuelas Yo creo que esta es la primera precuela Que yo conozco Y gracias a la vida Es la primera Porque es que me dejó Un excelente sabor de boca A pesar de que no ha terminado Para cuando estoy grabando este video Pero No es solo la historia de Saul Y todos los personajes Que aparecen Vuelvo y repito Tienen su historia Y es muy rica Muy llena Ningún episodio Me atrevo a decirlo Ningún episodio Es relleno Es cierto Que hay una que otro Capítulo por ahí Que tal vez Sea un poco lento Pero todos los episodios Son importantes Para entender A casi todos los personajes Digo casi todos Porque es cierto también Que a veces El tiempo es repartido No en todos los capítulos Va a ser la misma alineación O sea No en todos los capítulos Van a ser los mismos Tres personajes Protagonizándolo No Se alternan Y se alternan De una manera espectacular Que realmente Se siente que están compartiendo Tiempo en pantalla En el buen sentido Aunque el protagonista Es el abogado Eso no cabe duda Ahora ¿Es mejor que Breaking Bad? Yo diría que no es nada Yo diría que no es mejor Que Breaking Bad Pero tampoco diría Que Breaking Bad Es mejor que Better Call Saul ¿Me estás entendiendo? O sea Las series Brillan Con su propia luz No necesitan O sea No necesitan ¿En qué sentido? No necesitan Porque es que No importa cuál veas primero Es mejor ver primero Breaking Bad Porque te encariñas Con los personajes Y luego te dan ciertas sorpresitas En esta precuela Pero tranquilamente Puedes ver la precuela Y luego ver Breaking Bad Y va a tener el mismo sentido Magnífico Que no sé cómo Se sacaron Todo lo que ocurre En esta serie Porque es que Todo tiene un sentido Todo lo que pasa En Breaking Bad Vamos a Dan por ejemplo El cómo Se acuerdan El primer tipo Que mata El protagonista De Breaking Bad El Crazy 8 Loco 8 Así se llama El tipo Que se muere El primer Asesinato Del protagonista De Breaking Bad En Better Call Saul Te dicen De dónde sacó Ese apodo Y así Y así Muchas Muchas Y muchas Y muchas Referencias A Breaking Bad Bastante Bastante Buenas Que ya te digo Puedes ver Breakout Saul Primero Y Breaking Bad Después No hay ningún problema Porque se va a entender Pero a mí me tocó La buena suerte De ver Breaking Bad Primero Y luego Aquí emocionarme Con las pequeñas sorpresas Que traen de Breaking Bad Porque son mundos conectados Y a medida De que van pasando Las temporadas Se van conectando Más y más Y salen estas sorpresitas Súper Súper Chulas A ver En conclusión Cada quien tiene su opinión A mí Breaking Bad Me parece una súper serie Me encantó Breaking Bad La vi dos veces La serie entera Pero no es como que Yo estoy cerrado A que en un futuro No pueda haber Una serie Igual de buena Sin embargo Dicho lo cual Creo que Better Call Saul Está a la altura De Breaking Bad No tiene absolutamente Nada que envidiarle Las dos series Fluyen de una Naturalidad Importante Las dos series Te tratan Como un espectador Serio Te tratan Bien No te tratan Como un estúpido En ningún momento Y creo que eso es De mucho De mucho Valorar Esta ha sido Mi opinión De Better Call Saul Realmente Espero que Que la disfruten Mucho Porque es una serie Que realmente Vale la pena Y es una Es una loquera Es una locura total Esto ha sido Todo mis panas Tengo unos videos Por ahí Interesantes Hablando de Breaking Bad Y de alguna otra serie Pueden irlos a checar De todas maneras Voy a dejar unos Por aquí En la pantalla final Esto fue Un video Por un pana Y de alguna manera